Estoy escuchando algo, súbale volúmenos por favor. Giancarlo Centeno suena en este momento. Y Andrea Cierna nos va a explicar por qué Giancarlo Centeno significa algo para mí. ¿Qué pasó con ese personaje? O para Giancarlo Canela. O para Giancarlo Canela. No puede ser. Ay no, esto fue, bueno pues esto ya se volvió, fue gracioso. Ahora que me lo recuerda. Bueno, ahorita recordamos algunas cosas que me han pasado buenas, ¿no? Por favor. Sí, ahora repasamos también. Estos fueron hace entrevistas a Ricky Martin, a Johnny Bailey. Exacto, exacto. Sabemos que eres la mejor Andrea. No, tampoco tanto. La mujer que improvisa, la mujer que presenta, la mujer que está impecable. No, 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 divina. ¿Qué pasó con Giancarlo? Pero bueno, algunas cositas buenas se han hecho, gracias a Dios. No, con él no ha pasado nada. Pasó, fue con Giancarlo Canela. En entrevista a Andrea también estábamos en Miami, estábamos haciendo, muchas veces viajábamos a hacer elencos completos, entonces eran tandas de una mañana en donde entraba un actor, el otro, el otro, de 20 minutos, 30 minutos con cada actor de, ya sea de una película o de una telenovela. Y entonces en ese momento estaba él, yo creo que era como su primer papel protagónico, pero apenas estaba como empezando como su boom y su popularidad, el de Giancarlo Canela. Canela. Canela, sí. Entonces, bueno, él entra, nos presentamos amoroso, adorado, porque es una persona muy, muy querida. Entonces me acuerdo que toda la introducción de entrevista a Andrea además era como un tema que eran todos los programas que quería la Guri porque el canal estaba empezando, entonces como que recordábamos unas frases muy importantes, institucionales del canal, era bastante extensa la introducción y al final con nosotros en entrevista a Andrea, fulano de tal. Entonces él se sienta, yo arranco, no sé qué, el canal de latino para latino, pam, 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 pam. Con nosotros, ya Carlos Centeno. Y entonces él se queda mirando y yo, ay no, ay no, discúlpame, qué vergüenza, no sé, se me salió, listo, vamos a salir. No, no, tranquila, dale. Cuatro veces. No. O sea, al final decía, yo creo que fueron cuatro veces, no sé, fueron un montón. ¿Pero por qué Centeno? Estabas en una etapa de dieta, de pam, pam, de Centeno. No, uno tiene recordación de... No, no les ha pasado como que, pues no sé, porque tenía, no sé, el referente al cantante colombiano. Claro. Lo escucha todo el tiempo. Entonces yo pegada y pegada y pegada, él al final ya se reía, o sea, me decía, quiero saber quién es. Diga lo que quieras. Yo discúlpame, por favor, una y mil veces, me muero de la vergüenza y él, amoroso, muerto de risa, hasta que al final le dije, mira, ¿sabes qué? No voy a hacer esa introducción tan larga. Ya, en fin, ya que los canela. Sí, cuando te llames. ¿Quiénes nos conocen más que los amigos? Sí, fíjate que importante la labor de un manager, pero que aparte de manager, sea amiga. Tenemos a Irma Aristizabal. Ay, Irma, tan bella. Y a una amiga, vamos a ver. Hola, André, que sea este un momento muy especial para darte las gracias y el voto de confianza que has tenido hacia mí durante tantos años. Me siento muy, muy orgullosa de ser tu manager y de tener a mi lado una persona con una calidad humana excepcional. Eres excelente hija, excelente hermana, excelente amiga y ahora una súper mamá. Bueno, he aprendido muchísimas cosas de ti durante tantos años, de tu dedicación, de tu profesionalismo, de tu interés de cada día ser mejor. Y bueno, y no he sido en vano, por eso eres la mejor presentadora de este país. Y espero que haya Andrea Cerda para muchos, muchos años más. Te quiero mucho y te mando un abrazo muy grande. Bueno, André, este es un saludo que quiero dar para recordarte además lo que siempre te he dicho en ocasiones especiales, no especiales, y es que más que mi amiga eres mi hermana, tú lo sabes, son muchos años de amistad que hemos compartido muchas vivencias, muchas etapas de la vida. Estoy muy feliz además de compartir, yo creo que tal vez la mejor y la más importante etapa que es en este momento la de ser mamá. Yo comparto esa felicidad contigo porque sé lo importante que ha sido para ti, bueno, y ese angelito que es Emilia, que ha llegado a la vida de todos nosotros, de todos los que te queremos. Te admiro por ser la profesional que eres, por ser la persona disciplinada que eres, y además por ser la buena amiga que eres. Creo que esa es una de tus grandes cualidades, la lealtad, la amistad, la prudencia, y bueno, está de más decir que pasen los años que pasen, tú sabes que aquí vamos a seguir siendo amigas, hermanas como lo somos, no importa ni los años, ni las ciudades, ni donde estemos, ahí vamos a estar siempre la una para la otra. Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. Yo también, a Irma y a Jessy, divinas, grandes amigas, con Irma trabajamos pues muchísimo, Jessy como ella lo ha dicho pues amigas, hermanas, y además en mi casa así la sentimos, o sea, es muy amiga mi mamá, de todos en la casa, y bueno, muchísimas gracias por esas palabras, muchísimas, muchísimas gracias, hemos pasado por todas. ¿Quiénes te conocen mejor que tus amigas? Oye, me ha encantado hacernos selfies en los intermedios, pero vamos a hacernos una con una temática, nos disfrazamos, sé que lo estás haciendo con Emilia, y la subimos, que sé que tiene 3 millones de seguidores a través de las redes, ¿cómo haces eso? No sé, pero qué susto. Qué susto. Ay, ven, ya que estamos hablando de redes. Sí, dime. Ay, muchas gracias a todos los seguidores, tengo unos seguidores tan especiales, y si se me escapa alguno, lo siento, pero tengo que saludar a Julio Escudero. A los tres, bueno, a todos, a los más de 3 millones, muchas gracias, pero Julio Escudero que me dijo, lo que me toque, mejor dicho, cambiar de turno en el trabajo, pero te voy a ver, a Sofí Galvez, a Miguel Cernático, Miguel Leguizamón, que es una belleza, y él dirige un grupo que se llama Andrea Cernatim, y son, no, 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 la dedicación, la hermosura, en pasta, a Mar Yuricano, bueno, a todos los que tienen los grupos en Cali, Medellín, Montería, Barranquilla, muchísimas, muchísimas gracias a Alberto, a todos, son un amor, son divinos. A ver, son unos premios esto, y el, and the winner is, and the Oscar goes to, ¿de qué nos disfrazamos? ¿De faraones? De faraones. ¿Has estado en Egipto? No, no he estado. Bueno, pues vámonos a Egipto, por favor, vámonos, vamos a disfrazarnos. Ajá, ¿de qué hacemos? ¿Actuamos también? Hay que actuar también un poquito, fíjate, para ti, Moni, faraona, aquí Cleopatra, la faraona, bueno, esta selfie la tienes que subir a través de las redes, que va a tener un éxito brutal, perfecto, ¿cuál es nuestra cámara? ¿Es esa? Ahí la tenemos, bueno, ponemos cerca, pon cara de faraona, de Cleopatra, ¿cuál será la cara de faraona? Ahí la tenemos, ¿a cuál cámara? ¿Allá? Bueno, entonces no es selfie, no la van a tomar, ¿no? Sí, de lejos, tres, dos, uno, quedó. Ahí la tenemos, Andréita, ¿la ves? La veo, no, pero un segundo, ay, que es mi celular, yo no lo tenía por acá, metí un celular. Fíjate, quería que nos tomáramos una selfie. Ah, pero desde acá directamente. Pero ahorita, ahorita no la tomamos, de una. Bueno, regalitos. Hay varios regalos, hay varios regalos porque a Emilia tenemos que mandar un regalo. Ay, muchísimas gracias. Te voy sacando aquí. Esto sí que es importante, todo lo que suene, es una maravilla. Esto suena, ¿qué más hay para Emilia? Nada, José, camiseta de City TV, cuaderno y la tacita para el desayuno por la mañana también, para que nos recuerdes de Bravice. Y nuestros anfitriones, nuestros amigos de Uniminuto también te hacen la entrega de este regalito, son detalles de Uniminuto, que hoy está de feria importantísima. Ah, sí, eso sufre. Y a ti, como te gusta el humor, le ponemos humor también a nuestro bravísimo con Chinón. Pero antes le damos un enorme bravísimo, el mayor de la mañana, Andrea Serna. Andrea Serna. Muchas, muchas gracias. Gracias, para una regia. Muchísimas gracias.